No te parece vos, el amor no es solo vos Que si te quiero te dice, que si te muero te habla Que eres divina te dice, tu sufririna te habla Palabras, 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 palabras Que se llaman en tu cuerpo y en tu lengua Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Ay cariño Ya preparé a mi chaco Que si te quiero te dice, que si te muero te habla Que eres divina te dice, tu sufririna te habla Palabras, 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 palabras Palabras que se llaman en tu lengua Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Me paró el seco y dije, espérame, me faltaba una Pero es parte del show, nos provocaba una gran sonrisa Y se los tengo que agradecer, de verdad Felicidades, ¿lloraste Cristiano? Sí, la risa Espérame, ahí voy contigo porque quiero empezar con nada Laura, veo mucha energía Y veo que semana tras semana te vas superando Te vas soltando más, te lo vas disfrutando Me gustó mucho, todavía sigue trabajo de piernas Que todavía me quedan unos acentitos en cada alguno de los pasitos Que quisiera corregir Y Gabo, ¿qué pasó? Me encanta verte disfrutar el baile Pero también siento que la semana pasada te dije Que habías controlado un poquito más las caras Y esta semana te volví a ver con cada una de esas caritas Me gustaría verte bailar sin distraerme Necesariamente con la cara Aunque nos hiciste reír mucho en el baile Porque también es una propuesta diferente en la pista de baile Felicidades a los dos Gracias, Ada Bueno, antes Gabriel, dinos en quién te inspiraste para hacer este baile Para que entiendan Yo no sé si se acuerdan ustedes De un viejo cartoon Pepe Le Poo ¿Se acuerdan del zorrillo? ¿Se acuerdan de la gatita? Buscamos una historia Se me ocurrió que fuera ella Entonces Armamos un guión Armamos un guión Ahí está tu respuesta, Ada Sí, sí, sí Yo me acuerdo de Pepe Le Poo Que iba como buscando Y se le arrimaba Y la gata no quería No Simplemente no quería Pero él le buscaba Cristian, voy contigo Sí, de verdad me reí Fue una propuesta completamente diferente En donde había mucho humor dentro de la coreografía Ahora, Laura Tu progreso es increíble Has progresado mucho Me gustó Me costaba a veces verte bailar Porque me desconcentraban las caras de Gabriel Y me reía Y terminé de repente cuando sacaba la lengua Y sí, sí Me maté de la risa Pero es lo que dice Ada Completamente de acuerdo A veces ese exceso Nos saca un poquito del baile Y perdemos a veces el foco En la compañera Pero bien, ahí van Es un proceso Venga, gracias Cristian, Mariana Venga, tienes mucho que decir, Mariana Venga Yo quiero decirles Que de los bailes que he visto de ustedes Me ha gustado Es el que más me ha gustado He disfrutado muchísimo verlo Gabriel, me encanta Porque parte Eres actor Recordemos que ninguno es un bailarín profesional Y creo que es una propuesta Que quedó muy a go con la canción Hubo entre ustedes esa complicidad Laura, te vi disfrutar muchísimo El escenario Como ningún otro baila hasta ahora De eso se trata, mi amor Viniste a divertirte No te olvides de eso Gracias por las risas Gracias, Gabriel Porque para mí fue de lo mejor Que he visto de ustedes Y me divertí muchísimo Y todos también los divertimos Claro Gracias Muchas gracias Ha dicho Mariana Pero ahora quiero saber ustedes ¿Cómo se sintieron? Bueno, entiendo Y respeto la opinión del jurado Sin embargo, yo bailo así O sea, no es algo que estoy provocando No es algo que esté planeando Yo bailo Cuando bailo en una fiesta Bailo así En los ensayos también En los ensayos bailo así Me muerdo la lengua Este, así me Y claro Si ahí tengo un tema Como el de la semana pasada Que era un tema Pues un poquito más Tenía otro tempo Pues me controlo Porque para eso soy actor Para poder controlar Mis emociones y mis tempos Pero esta Perdónenme Pero le hacían falta A mis calitas Eso Me gusta que defiendas tu baile Y tú Laura Mira Yo recuerdo con mucho cariño El cine mexicano De los cuarentas De los cincuentas Donde veías a Resortes A Tintán A Vitola Haciendo estos bailes Milute Capulina Y esta comedia Que se vivía Y era el entretenimiento Que teníamos Entonces de alguna manera Nos quisimos ir En nuestro guión Nuestra película mental Nos quisimos ir a ese A ese mundo A eso que se vivía En esas películas Que pues desgraciadamente Ya no se hace ¿No? Pero os digo Obviamente es un tipo De comedia diferente Muy gozosa Muy gozosa La verdad que sí Nos hicieron sonreír Muchas gracias al jurado Gracias Laura y Gabriel Pueden ir al backstage Donde están Gregorio y Luna Listos para defenderse En este duelo Y recuerden que